Muy buenos días, le cuento que la Ciudad de México debe ser partícipe en las negociaciones que el gobierno federal lleve a cabo durante la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos. Así lo aseguró el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Detalló que al ser la capital del país la generadora del 17% del Producto Interno Bruto, además de una de las entidades donde se capta el mayor número de remesas, es necesario conocer hacia dónde se encaminarán los acuerdos. ¡Gracias!